...a la República Dominicana y como siempre en la tertulia, con el aplauso de ustedes, ¡Ya veneno! Como siempre en su San Yang. Don Pedro, mire lo que recibí aquí. Por favor, un crozo. Ahí. Ya hasta las cartas, don Pedro, que llegan a esta tertulia, vienen con el sello. Harina del negrito, la harina que nos dieron cuando pequeño, y la harina que seguimos consumiendo, tamare, después de adulto. ¡Auto Brillante Búfalo! No hace nada con estar bien vestido, si sus zapatos no están bien lustrados con auto brillante búfalo. Hay una niñita por aquí, muy bonita también. ¿Cuál es tu nombre? Olga María. Olga María, vamos a entregarte la sabrosa salchicha enduveca, y vamos a entregar un salami por aquí, ven. Y un salami enduveca, y un salami. Aquí hay un niñito, vamos a entregar un fuerte y mal. Sí. Se van a excusar, el mismo lo van a guardar porque tengo lucha esta noche. Aquí está Manolito y Manolo. Aquí, Manolito. ¿Qué le decían los amigos que estamos? Y ahí ven...